Gamba, 5 años, Estefan, Guasones, Captain Blue, 10 de octubre, está tan solo Gamba tiene entradas para la presentación en Córdoba de locales calientes, pero Gamba tiene más para vos Te equivocaste Gamba, Estefan, Guasones en Captain Blue, entradas, meet and greet, prueba de sonido y tu copia de locales calientes para 4 ganadores 100 años más Envía hasta Guasones cada vez que suene la banda o esta promo por Twitter, Facebook o Google Plus O participa en www.gamba.fm Gracias por no volver Vos y un acompañante pueden ser los invitados especiales al Gamba, 5 años, Estefan, Guasones en Captain Blue, 10 de octubre Gamba, 5 años de música, 5 años de agite, acá estamos todos